Activo, jugadita del día, hoy, después de la Navidad, pero lo que te traje hoy fue NBA, tres paticas de NBA, uno para las 7 y 30 de la noche, un bombazo en la NBA, el equipo de la ruta, o sea que el equipo de la casa es la mona de traquear, ha perdido 26, y lo que faltan, otro para las 10 y 30 de la noche, porque debe ser un salseo, debe ser un salseo en su casa esta noche, el equipo de la casa a las 10 y 30, y pa'l que pueda, porque a ti te gusta el pa'l que pueda de jugadita del día, te gusta el equipito de jugadita del día, me va un traguito para ponerme a clasicón, pero como siempre, que Dios bendiga este día de hoy, que nos vaya súper bien mi gente, bendiciones a las paticas de hoy, a ustedes que les vaya súper bien, suscríbanse al canal, los que no están suscritos, denle like, compartan el video, y con esas bendiciones de hoy, y la patica que les traje a nivel de NBA, y la gente del premium, póngase activo, que les tengo dos bombazos hoy, para que abramos después de la navidad, mira, chuplú, chuplú, tú quieres ponerte activo con jugadita del día, 1-978-401-6416, por ahí yo mando la patica que salen botando candela de jugadita del día, mira, chuplú, hoy en la NBA, con esas bendiciones, la patica que te traje, y tú le das leíto para arriba, aquí nos fuimos, mira, te lo voy a dar rápido y furioso a los Vin Diesel, pero botando candela, que no se te olvide, atención aquí, a las 7.30 de la noche, en la NBA, el equipo de Brooklyn Nets, contra el equipo de Detroit Pistons, mi gente, la defensa de Detroit Pistons no lo ayuda, un equipo sin defensa, en la NBA no hay defensa, pero es que a Detroit le promedian 120 puntos, que a ellos le anotan, y ellos promedian 109, han perdido 26 partidos consecutivos, y lo que falta, el equipo de Detroit, Brooklyn Nets, hoy en la ruta, da 6.5, con la de jugadita del día, mira, con la que yo te enseñé, con la que yo traje a YouTube, mira, cómprale 3, al equipo de Brooklyn Nets, y acércalo a la victoria deportiva, chuplú, Brooklyn, a ganarle 3.5, es un bombazo en la jugadita del día, mira, chuplú, y a las 10.30 de la noche, en la NBA, el equipo de Los Ángeles Clippers, es demasiado el equipo de Los Clippers para el equipo de Charló, debe sacarlo de la cancha esta noche, le da 10.5, yo no sé de cuánto va a ganar, pero debe ser una pela que el equipo de Los Clippers debe dar esta noche en su casa, Los Ángeles Clippers en casa contra Charló, otro paseo, chuplú, Los Clippers a ganar, a sacar de la cancha al equipo de Charló, y para el que puede en la NBA, tú sabes que es un bombazo que te tengo, ¿verdad? para el que pueda, mira, un traguito, y suscríbanse al canal, mi gente, suscríbanse, que hay unos premios por ahí, lo están dejando perder, porque yo dije, suscríbanse para que lleguemos a 40.000, suscríbete, que el premio es tuyo, mira, hay uno para ti, y para el que pueda en la NBA, mira, para el que pueda, chuplú, el equipito de jugadita del día, Utah Jazz, hoy en la ruta, contra el equipo de San Antonio Spool, Utah Jazz a dos puntos y medio, money life Utah Jazz, para el que pueda, Utah Jazz, para el que pueda en la NBA, chuplú, activo con jugadita del día, tres pedras, el equipo de Brooklyn, acerca a la victoria deportiva, comprándole tres, el equipo de Los Clippers, a sacar de la cancha, y para el que pueda, el equipito de jugadita del día, Utah Jazz, que te vaya bien, bendiciones, tres pedras, después de la navidad, la jugadita del día, chuplú, chuplú, a nivel de NBA, vamos allá, y estamos prescindos, en un plan que pueda, que California, para el objetivo, tenemos que hacer, estamosCon வv rewarding, Nichts, vamos allá,